Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, al mediodía, nos encontramos un momento para compartir esta palabra de Dios, esta palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a vivir un poco mejor, ¿no? Muchas veces nosotros hemos oído esto de, oído decir, quiero estar solo, estoy como saturado de problemas y dificultades, estoy aturdido, hay mucho ruido a mi alrededor, hemos oído decir, estoy estresado, estresada, y como que uno quiere irse a estar solo en un lugar porque ya no soporta más. Muchas veces nos pasa esto, ¿no? En que el entorno en que vivimos parece difícil, se torna, por repetir, se torna difícil, complicado, violento, pero depende de cada uno también de nosotros tratar de que ese entorno en el que tenemos que vivir, en el que tenemos que existir, en el que tenemos que trabajar, en el que tenemos que formar nuestra familia, nuestros amigos, sea un entorno pacífico, un entorno sereno, tranquilo, ¿no? A veces nos cuesta esa serenidad porque cada uno de nosotros quiere vivir en su lugar y quiere hacer sus cosas y como que no nos importa el resto y nos volvemos violentos. Esto, en la vida pública nos comportamos como queremos, porque pensamos que yo soy el único que tiene derecho, pero también tengo deberes, en la vida familiar, en la vida privada y en la vida pública. El misterio está en que nosotros nos aceptemos como hermanos. Una cosa tan simple, nos respetemos. Somos todos humanos. Y los creyentes decimos, somos creados por el mismo Dios. Ese mismo Dios que es Padre común de todos. Y por lo tanto, si tenemos un Padre en común, entre nosotros somos hermanos. Ese Dios creador, ese Dios Padre, que nos ha dado la vida a todos, también nos hermana a todos. Por eso el trato debe ser diferente entre nosotros, hacer ese esfuerzo. Claro, que a veces uno tiene que renunciar a algunas cosas. A veces uno tiene que renunciar a algunas cosas para el bien común. Miren lo que dice la Biblia, porque nosotros tenemos que basarnos en la Sagrada Escritura, ¿no? El creyente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? A través del apóstol Pedro. La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, nos habla del espíritu fraternal. El espíritu de hermanos, que debe existir entre nosotros. Para que esta vida, para que esta sociedad, la podamos transitar en paz, sereno, tranquilo, sin demasiada violencia, exaltaciones, sin querernos escapar, sin querernos ir. Dice San Pedro, Miren todas las recomendaciones que nos da San Pedro en la primera carta, capítulo 3, donde dice, vivan todos unidos primero y compartan las preocupaciones. Poder compartir. Cuando uno puede abrir el corazón al otro, lo que siento, lo que estoy viviendo, la pena, la angustia, las preocupaciones, es como que compartimos también ese peso. Y muchas veces siento como un gran alivio en mi corazón, en mi vida. Compartan las preocupaciones de los otros, dice la palabra, las preocupaciones de los demás. Amense como hermanos, amarse como hermanos, sean misericordiosos y humildes. La misericordia es poner, empatizar con el otro, sentir lo que le pasa al otro. La misericordia es estar con el dolor del otro. Cordis es corazón, ¿no? Sentirme en el corazón del otro, poner mi corazón al lado del otro, de la miseria del otro, misericordia. Pero con humildad, dice la palabra, con humildad, misericordia y humildad. Miren cuántas cosas, cuánto bienestar ganaríamos en esta vida si nos proponemos ser misericordiosos y humildes. Humildes, humildes, acercarme al otro con amor, no porque soy mejor, no porque yo puedo, vengo a darte, arreglar, no, no, con humildad, compartir con el otro, compartir con los otros. Y dice una recomendación, no devuelvan mal por mal. Eso es lo que nos angustia a nosotros. Ese es el peso que sentimos de la sociedad. Mira, cuando vos me las hacés, vos me las pagás. Me hiciste una cosa en la calle, me bajo del auto y te lo rompo. Voy a te pinto la casa porque no me gusta lo que dijiste. Miren, no devuelvan el mal por mal, porque si uno devuelve mal por mal, es como estar haciendo eslabones en una cadena. No terminamos más. Yo se la hago, él me la hace, yo de la devuelvo, él me la devuelve. Hay que cortarla. Jesús vino a cortar esa. ¿Se acuerdan de la famosa ley del talión en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, Jesús vino a abolir eso. Terminémosla. Me la hace, me las pagás. Nunca vamos a serenar la sociedad de esa manera. Dice, ni tampoco no devolver mal por mal, ni injuria por injuria. Ah, él me criticó, yo salgo a criticarlo. Él habló mal de mí, yo salgo a hablar mal de él. Injuria por injuria, aunque el otro tenga razón, punto. El silencio muchas veces es una respuesta mejor que el ponerme a contestarle con otra injuria. ¿No? Al contrario, dice San Pedro, retribuyan con bendiciones. Bendiciones, con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar, dice San Pedro, una bendición. Nosotros tenemos que bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Significa decir algo bueno, bien decir. Digo algo bueno. Y lo bueno para nosotros es Dios. Por eso, cuando bendecimos, invocamos a Dios para que lo bendiga, lo proteja y esté en el corazón del otro. El que ama la vida y desea gozar de días felices, dice San, guarde su lengua del mal, citando al Salmo 34. Y sus labios de palabras mentirosas, apártense del mal y practiquen el bien, busquen la paz y sigan tras ella, porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. Vamos a pedirle al Señor que podamos vivir algo de esta palabra, ¿no? Sentirnos hermanos entre todos para bajar los decibeles de una sociedad un tanto violenta. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¡Gracias! 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 Gracias.